En la zona del centro de Nicaragua tenemos una probabilidad de un 70% de posibilidades de algunas llovinas y chubascos que se puedan presentar y en la zona del Pacífico de Managua, Masaya y Granada posibilidades de un 60-70% y la zona de Carazo y Rivas pueda tener una probabilidad de un 80% de algunas posibles lluvias el día de mañana. Hoy vamos a tener poco. Para occidente, la zona de León, Chinandega, pues tenemos pocas posibilidades de precipitación el día de hoy de un 30% y posibilidades para allá el día de mañana de un 60-70% de algunas llovinas. ¿Qué estamos viendo? Que en este periodo canicular que debería ser seco vamos a tener posibles lluvias porque este fin de semana, el día jueves, está ingresando la onda tropical número 21 y se acerca la número 22 para el día domingo. Entonces significa que estas ondas tropicales van a estar dando influencia sobre lo que son posibles lluvias desde un periodo canicular. También tenemos afectaciones del polvo del Sahara que está afectando bastante las que son las ondas tropicales y las está dando disminuciones de posibles formaciones de neumosidades y lluvias. Pero esto es algo que está alterando pues el ciclo durante lo que es este periodo pero mantendrá pues alguna trayectoria durante lo que tendremos en este periodo canicular de lluvias mixtas, o sea lluvias y secas en algunos momentos. Ahora recordemos que el fenómeno del niño, el fenómeno del niño también está dándose a altas incidencias, ya un 55% y esperamos para finales de este periodo de año ya tenerlo en una porcentaje muy alta, de un 70% con una posibilidad de fenómeno del niño del próximo año con bastante sequía. Ahora, estas lluvias en canícula. Gracias.